Música ¡Saspiré! ¡Venga, amigo! ¡Buenas! ¡Sí, venga, venga, chicos! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, bolas! en la ciudad ¡Gracias! 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 El primer de este fue la carrera de Amagán ¡Mirad! ¡Mirad! Los 22 casi están metidos aquí ¡Mirad! 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 ¡Ahí va! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aire! ¡ värld! ¡Gracias! 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 Está el estrenador subiendo. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta luego esta. ¡Gracias!